¡Hey! ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kyo y les quiero traer un gameplay de jugando con Luvuu. Tengo como Luvuu a Shiro, los invito a que se pasen por el canal, denle mucho amor y cariño, el link de su canal estará en la descripción de este video. Luvuu, después de haber sufrido un pequeño nerf en este último parche número 35, después de esta gran actualización, pues, ¿estará fuerte o no está fuerte? ¿Todavía se regenera como debería o no? Chequenlo ustedes, den su opinión, déjenme en la caja de comentarios qué opinan de este gameplay, no es el mejor, no soy el más pro, pero al menos las risas nunca faltan. Señores, gracias por ver el video, quédense hasta el final porque se viene una gran sorpresa al final de este video y yo sé que les va a gustar, no se lo pueden perder por nada del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.